Con un sentir de homenaje perenne, de homenaje permanente al General Aparicio Sarabia, a caballo a Masoyer, como lo hemos hecho desde la primera marcha. Y bueno, en esta oportunidad, con la segunda edición donde yo traigo a mi hijo más chico, Fautino, que me va a acompañar y creo que son las cosas buenas porque mientras algunos tienden a criticar este tipo de eventos como que venimos a pasear, cuando en realidad es el solemne homenaje al General de la Libertad, al hombre que murió peleando por la libertad. Y esto para nosotros es muy sentido, donde siempre es posible enlazar el pasado, traerlo al presente para proyectarlo al porvenir. No somos un partido enamorado de la historia y de lo antiguo, y de las batallas y de las revoluciones y de las muertes. Somos un partido enamorado de la libertad, enamorado del país por venir, del país mejor que se pueda construir. Y estas son cosas que increíblemente sirven porque templan el espíritu, no nos dejan olvidar más los sacrificios. Y yo me siento muy orgulloso porque tengo cuatro hijos varones y los cuatro han andado en estas marchas de la misma forma como vamos ahora del 21 al 24 a la meseta de Artigas para homenajear al mejor de todos los orientales, el General Artigas. Entonces, por todas esas razones, y seguramente por muchas más que mis limitaciones no me permiten relatar, es que estamos de vuelta por acá. Las elecciones de jóvenes, ¿qué le parecieron? ¿Colmó las expectativas del partido? Siempre una elección de jóvenes es importante. La participación fue excelente. Y bueno, lo que queda es que los jóvenes actúen como jóvenes y no con la mentalidad de veteranos para poder representar más un partido pujante, un partido con fortaleza, un partido con principios y con propuestas para el país que viene, para lograr que ese país que viene sea mejor.